Listo, ejercicio 42. Un cliente llega a una venta de empanadas y pide una cantidad X, sabiendo que cada empanada cuesta Y. ¿Cuánto debe pagar el cliente por su pedido? Sí. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser simplemente pedirle la cantidad de empanadas y el valor de cada empanada. Entonces vamos a darle leer valor M, de valor empanada. Luego me dan unas condiciones y esas condiciones dicen, si el cliente compra más de 300 empanadas, se le dará un descuento del 30%. Entonces vamos a decirle primero, vamos a grabar una variable que se va a llamar valor T, de valor total, y le vamos a asignar el valor de la cantidad de empanadas por el valor de la empanada. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la persona pide tres empanadas y cada empanada valió mil pesos, cantidad va a tener tres, valor empanada mil, tres por mil, va a tener tres mil. Entonces en valor total vamos a ir guardando el valor total de las empanadas. Luego me dice, si el cliente compra más de 300 empanadas, se le dará un descuento del 30%. Listo. Entonces vamos hasta acá y vamos a verificar. Si el cliente compra más de 300 empanadas, entonces la pregunta simplemente sería si la cantidad de empanadas, la cantidad es mayor que 300. Si es mayor que 300, entonces lo que vamos a decirle es que valor T, valor T, valor total, le vamos a asignar lo que tenga valor total por 0.7. ¿Qué estamos haciendo ahí? Si la cantidad es mayor que 300. ¿Qué estamos haciendo acá en este caso? Simplemente le estamos diciendo que si la cantidad es mayor, me ponga en el valor total el 70% del valor total. Si yo pago el 70%, normalmente lo que estaría pasando es que me estén haciendo un descuento del 30%. En ese caso tendría un descuento del 30%. Si compra menos de 200, si compra más de 200 y menos de 300, se le dará un descuento del 20%. Entonces si compra menos de 200, más de 200, vamos a coger este mismo que teníamos acá. Y le vamos a decir si el valor está entre 200 y 300. Entonces si cantidad es mayor que 200 y cantidad es menor que 300. Si eso ocurre, entonces básicamente tenemos que hacer un descuento del 20%, que sería lo mismo que pagar el 80%. Entonces en este caso le vamos a decir que se paga un 80%. Y ahí ya tendríamos el valor total del segundo caso. Luego dice, si compra entre 100 y 200, se le dará un descuento del 10%. Incluyendo obviamente al 100 y en este caso incluyendo al 200. Entonces le vamos a decir, este mismo que teníamos acá. Pero ya le vamos a preguntar, ya no, si está entre 100 y 200. Si está entre 200 y 300. Si se encuentra entre 100 y 200. Pero como en este caso los incluyo, porque me dice que si está entre 100 y 200. Entonces para este caso debo preguntarle menor o igual que 100. Si es menor o igual que 100, él va a entrar acá. O si es mayor o igual que 100, qué pena. Él va a entrar acá. O si es menor o igual que 200. Entonces para este caso me dice que ya no hay un descuento del 20%, sino hay un descuento del 10%. O sea que ya vamos a ir a multiplicar por 0.90. Si me hacen el descuento del 10%, yo voy a multiplicar por 0.9. Para obtener el valor a pagar, que sería el 90%. Luego el ejercicio me dice. Si compra menos de 50, más de 50 y menos de 100. Se le dará un descuento del 5%. Si compra más de 50 y menos de 100. Vamos a ponerle. Si el valor es mayor que 50, el valor de la cantidad. Y el valor es menor que 100. Pues en ese caso, yo le haré un descuento del 5%. O sea que voy a pagar el 95%. Si ya se cumplen todas esas condiciones, simplemente al final me diría. Si está entre 1 y 50, no tiene descuento. Entonces, yo le voy a escribir acá. Si cantidad menor a 50. Entonces, no tiene descuento. Voy a escribirle acá que no tiene descuento. Vamos a darle a escribir. Y vamos a decirle, no tiene descuento. Y al finalizar, para este caso, tendría que multiplicar a valor t. O decirle a valor t, que sería igual a valor t. Por 1. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo. Entonces, esa línea realmente es innecesaria. Y aquí al final le voy a decir. Escribir el valor a pagar es. Dos puntos. Valor t. El valor a pagar es valor t. Entonces, ¿qué va a pasar para este caso? Simplemente, si yo le digo. Para ver si está entrando a los casos de una vez. Vamos a darle acá. Vamos a escribirle el descuento en cada uno de los casos. No es que sea necesario, pero para indicarle al usuario. Descuento 30%. Para este caso, sería simplemente que se le está haciendo un descuento del 30%. El otro caso era un descuento del 20%. El siguiente caso era un descuento del 10%. Y en el último caso era un descuento del 5%. Entonces, con eso simplemente miramos. En los casos me dice. Básicamente, la cantidad de empanadas. Vamos a poner que son 700. 700 es mayor que 300. Y vamos a decirle que la empanada vale a mil pesos. Me dice que... Ah, bueno. No tiene descuento. Acá me quedaron mal estos no. Estos no sobran. Realmente sí tiene descuento. Y el descuento debe ser del 30%. Acá dice. 700 empanadas a mil pesos serían 700 mil. Por el descuento del 30% me da 489 mil 999. Windows R calc. Y le voy a decir que son 700 mil por el 30%. Me dice que son 210 mil. 700 menos 210. Eso me da 490 mil. Vamos a mirar cuánto me dio mi ejercicio. Cantidad de empanadas a 700. Valor de la empanada a mil. 489 mil 999. 999. Realmente me está dando el mismo 490 mil. Y así para cada caso. Si yo le doy una cantidad menor de empanadas. Como 205. Voy a decirle que a 600. Me dice que el descuento es del 20%. O sea que está entrando entre 200 y 300. Perfecto. Si hoy le digo 106. A 800. Me dice que el descuento es del 10%. Si le digo que son 70. Debería decirme que hay un descuento del 5%. Me dice el valor a pagar. Es de 4.900. Vamos a ver qué pasó. Ah, ok. Acá tengo otro error. Cantidad mayor que 50. Y cantidad menor que 100. No que 10. Volvemos a ejecutar. Y me dice que hay un 5% de descuento. Entre 50 y 100. El ejercicio nos pedía un 5% de descuento. Y cantidad menor a 50. Si le ponemos 20. Debería decir que no tiene descuento. Y a 802 por 8, 16. Serían 16.000 pesos. Ah, aquí también le quité. Aquí si va el... No tiene descuento. Vamos y miramos y me dice no tiene descuento. ¿Listo? Chicos, espero les haya servido el video. Muchas gracias. Bendiciones.